El mar, pecho de Dios, iba y venía suspirando lentamente. El viento traía de lo lejos el triste cantar de marineros y era la tarde un pañuel extendido que se iba alejando de las cosas. De pronto, emergió tu imagen del fondo de la ausencia y yo sentí lo hermoso que sería morir así, cerca de Dios, acunado de brisa entre cantares y abrazado a tu historia para siempre. El mar, la mar, la alegría, la salida. Aplausos 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 Aplausos